Ahí, Franco, confirmamos lo que decíamos hace un ratito. Se confirma que el vuelo a Moscú sale finalmente mañana 19.30 y vuelve alrededor de las 10 de la mañana del 24 de diciembre. Hubo tres modificaciones de horario en estas últimas horas. Hay que averiguar cuál es la razón de estos cambios. La realidad es que estaba programado para que el vuelo saliera mañana a partir de las 3 de la mañana. Se modifica el horario, se demora apenas unas pocas horas el avión argentino que va a ir hasta Rusia a buscar este cargamento inicial de vacunas. 24 a la mañana llega a Moscú. No, 24 a la mañana debería llegar a Argentina de vuelta. De vuelta, entonces. Porque es un vuelo en el que la tripulación ni siquiera va a bajar en el aeropuerto. Van a permanecer arriba del avión y se va a sumar a ese vuelo posiblemente la comitiva argentina que está desde hace bastantes días, decíamos recién, recorriendo los laboratorios y el Instituto Gamaleya para poder volver y hacer una suerte de custodia de esas vacunas, de esas primeras 300.000 dosis de vacunas. Que te digo, a esta altura yo las cuidaría como si fueran oro. Sí, y trataría de asegurarnos, ¿no? Esas segundas dosis con el otro componente. Vamos a ampliar esta información que nos daba Gastón con Norberto Dupeso. Norberto, te escuchamos. Bueno, Gastón lo confirmó, yo me atengo a eso porque todas las directivas acá en aeropuerto que le llegan a los distintos organismos, vos sabés que cada procedimiento lo que sucede es que se va haciendo paulatinamente y se va entregando a cada organismo, ya sea ANAC, EANA, Migraciones, Aduana, Aeropuerto 22.000, un itinerario de lo que se realiza. Y bueno, yo tengo todavía a las 3 y media de la mañana, pero eso quiere decir que Gastón lo que tiene es la última información y por consiguiente yo te cuento dos temas. Primero, que van a ir 20 personas, 10 de ellos van a ser pilotos, va a haber un despachante porque tienen que nivelar el vuelo, tienen que saber la carga, cómo nivelarlo para que vaya en forma coordinada. Y hay dos temas que los pilotos están trabajando seriamente. ¿Por qué? El primero es el traslado de una sustancia tóxica de acuerdo a Naciones Unidas en el 2009 que la consideró sustancia tóxica. ¿A qué la consideró? Al hielo seco. El hielo seco emana un gas que penetra en la bodega y también en la cabina y eso puede traer náuseas, somnoliencias, puede traer problemas. Entonces estaba viendo si para mantener el frío de las vacunas se los mantenía con gel refrigerante o se lo mantenía con hielo seco. Pero eso es un problema y está dentro de las pautas de Naciones Unidas para la aviación. Y el otro tema... ¿Qué dato importante el que nos estás dando? ¿Qué dato importante el que nos estás dando, Norberto? Suponemos que esto ya está previsto. ¿Vos tenés algún tipo de información? Sí, precisamente porque la fuente que me lo dio es gente que estuvo preparando el vuelo. Así que están trabajando o estuvieron trabajando lo suficiente como para que no se salga de las normas internacionales, más aún de Naciones Unidas, que las marca para la aviación en general, no para una parte del continente, sino para todos. Y la segunda es que van a estar muy atentos también porque cuando lleguen a Moscú, siempre hay permanentemente nieve en Moscú, y hay que contratar un servicio tercerizado que es el que tira anticongelante en las salas, donde está el mecanismo de las salas y donde está también la cola. Permanentemente, ustedes imagínense como un fumigador gigante que tiran permanentemente ese producto que descongela. Pero ¿qué sucede? Como bien dijeron, van a estar tres horas, no van a bajar nadie, solamente Carla Bisotti y el resto del equipo va a subir al avión. Ay, Norberto, perdóname algo. Pero no va a bajar nadie. Perdóname algo. Van a estar tres horas. Y durante esas tres horas va a trabajar ese servicio... Perdóname algo. Ese servicio tercerizado. Y por consiguiente, después lo que va a suceder es que corren el riesgo que en el momento que dejen de brindarles ese servicio tienen que seguir unas tablas. Y esas tablas tienen que marcar puntualmente a ver cuál es la temperatura, cuál es el viento, cuál es la sensación térmica. A partir de esa tabla que tienen que mantener le van a decir cuánto dura el servicio de anticongelantes. Si dura 10 minutos, 15 minutos. Si ellos comienzan a rodar, van a plataforma y tienen una demora, si se excede lo que marca la tabla que tiene 10 minutos, 15 minutos, tienen que volver a hacer el servicio porque si se junta la nieve en el ala o en la cola y la endurece y no pueden pilotearlo, ha habido muchísimas oportunidades despegues que se le quedó corta la pista porque nunca pudieron levantarlo. Así que son dos temas para tomar en cuenta. Norberto, te quería preguntar esto, parece tan épico como si nunca hubiese viajado un avión a Moscú. ¿Por qué toda esta épica, digamos, de volar a Moscú? Digo, permanentemente van aviones a Moscú y traen cargamento. Y parece que esto fuera... No sé, que fuésemos a buscar veneno. Vamos a buscar una vacuna, en realidad, ¿no? O sea, toda esta épica parece... No, no, no. Son precauciones que hay que tomar. No, me imagino, pero cuando vas a Gran Bretaña, cuando vas a Madrid... En un aeropuerto que no estamos acostumbrados. Los que fueron al Mundial de la Unión... Claro, por ejemplo, el 3... Aerolíneas Argentina, ya viajó a Moscú con Cristina Kirchner. Lo hizo en un 340, que es un avión que consume mucho más combustible que el 330. Va de ida a este 330, va a tardar 16 horas aproximadamente, 16 horas y media. Y para la vuelta puede tardar de una a tres horas más, de acuerdo al viento, en contra, porque nos vamos con viento de cola y vamos con viento en contra. Son las precauciones que me dijeron que tienen que tomar, precisamente para no tener problemas. No digo que si Moscú opera todo el mundo, puede ser que nosotros no. Pero claro, nosotros no estamos acostumbrados. Es importante todos los datos también técnicos que nos das. Nosotros, por supuesto, suponemos hay un equipo de profesionales detrás. Vos hablas de cerca de 20 personas que estarían viajando, ¿no? Como parte de esta tripulación. Pero bueno, son un montón de aristas técnicas y además con el tiempo jugando en contra, ¿no? Con muy poco tiempo para cargar, justamente, las vacunas. Exactamente, muy poco tiempo, pero es más o menos el tiempo que se calculó estar en Moscú, ¿eh? Vos sabés que con China pasó algo por el estilo. A ver, hay vuelos que se han ido a China vía Oakland y se tardó menos tiempo, se va a tardar menos tiempo en llegar a Moscú que haber llegado a Oakland para ir a China. O sea que está todo bastante preparado. No creo que haya mayores problemas, pero estas precauciones hay que tomarlas, sobre todo la de hielo seco, ¿eh? Porque es Naciones Unidas la que marca que es tóxico la emanación. Porque no pasa el hielo seco a... No se transforma en líquido, se transforma en gas el hielo seco. Claro. Importante todos estos detalles. Norberto, por supuesto, estamos pendientes de las novedades, no solo en torno al vuelo que ir a Moscú, sino también en lo que puede pasar en relación con los vuelos del Reino Unido. Gas, vos tenés una pregunta. Sí, a ver. No, que teníamos esta información que dijimos recién, el urgente respecto al cambio de vuelo, también se lo confirmaron desde Presidencia a nuestro productor, a Francisco Anselmi, y también fuentes del aeropuerto de Ceiza, que están obviamente al tanto de las modificaciones de todos los horarios que tiene este vuelo, que más tarde o más temprano va a terminar saliendo, pero queríamos contar de dónde venía la información de Presidencia, se lo acaban de confirmar a Francisco Anselmi, y también del aeropuerto de Ceiza. Perfecto, reiterémoslo, por favor. Eso, Norberto, a ver, que Presidencia le confirma a nuestro compañero, a Francisco Anselmi, el cambio de horario en este vuelo que va a ir a Rusia a buscar las vacunas, estas 300.000 dosis iniciales, y también fuentes del aeropuerto de Ceiza confirman las modificaciones, las últimas tres modificaciones horarias que... Decime el horario. El horario es 19 horas, 19.30 exactamente, horario obviamente argentino, y que después retornaría a Argentina, a Buenos Aires, el 24 alrededor de las 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!